¡Qué paro! ¡Me estás dando el palo! ¡Qué raro! ¡Legalmente claro! Trae aquí tu dinero, guapo, yo te lo guardo, tráelo todo aquí, mejor dónde va a estar, te doy la visa, hoy no queremos ser tu banco, a los dos nos traerá mucha rentabilidad. ¡Qué paro! ¡Me están dando el palo! ¡Qué raro! ¡Legalmente claro! ¿Quieres una hipoteca? ¡Yo te dejo la pasta! ¡Con una milla de cuotas que no puedes pagar! ¿Quieres una hipoteca? ¡Yo te dejo la pasta! ¡Tu dinero y tu casa yo te voy a robar! ¡Qué paro! ¡Me están dando el palo! ¡Qué raro! ¡Legalmente claro! ¡El banco te roba! ¡Qué paro! ¡Me están dando el palo! ¡El banco te roba! 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 Qué raro, legalmente claro Qué paro, me están dando el paro Qué raro, legalmente claro